hola hola qué tal a todos los niños señoras de este modillo freaky como ustedes me conocen mi nombre es luis y aquí estamos chicos en un nuevo vídeo ya no directo ahora estamos indirecto como ustedes saben youtube me me baneó por tres meses por haber mostrado un material de caballero medal de la película así que lo que vamos a estar haciendo apenas pueda antes obviamente antes que salga el día martes el tomo que viene de salvar yo voy a estar mostrando este domo así que aquí estamos chicos para ustedes el número 45 ya de la colección salva la vamos a comprar traemos también para compararlo con el del tío al límite es cómic que en paz de cáncer no no mentira mentira es broma no ojalá que no ya del tío al límite es cómic ya vamos a comenzar con salva como siempre trabajaste por acá de lado bueno como ustedes ya saben es un tomo tapadura a todo color ya 7990 número 45 seguimos con el mismo valor que yo creo que ya a esta altura no se va a cambiar así que no es problema ya vamos a sacarte por acá yo la había sacado a la parte de arriba ya arma x wolverine barry windows or smith por atrás podemos ver acá que dice wolverine arma x prepárate para una de las historias más oscuras de marzo en un laboratorio gubernamental secreto wolverine es sometido a una serie de horrorosas pruebas brutalmente deshumanizado y desnudado brutalmente deshumanizado y desnudo hasta la médula pasa de ser un hombre a una inquietantable máquina de matar conocido sólo como arma x recopila marvel comic del número 72 al número 84 ya podemos ver acá como siempre salva edición número 2 edición 2016 ya y el lomo por acá sale alguna parte más de wolverine o sea perdón sale una parte más de hulk ya y el número es 10 y sale devuelven aquí con la mitad de humano que yo y máquina ya abrimos por acá lo primero que podemos contar como siempre es la corta portada roja con los logitos con imágenes lo que no me da el tiempo en esta sesenta y cuatro cuarenta y cinco tomo ya que hemos sacado no me dado el tiempo de buscar es decir que es el mismo del mismo cómic ya partimos con la primera página acá marco el cómic ya este tomo si bien aquí vale 8 mil 990 ya también lo podemos encontrar en el límite excepto acá que este tomo si bueno en la línea de salida 3.000 ahí se ve 3.490 pesos o sea sería 3 6 9 10 10 10 mil 490 pesos es lo que valdría ya 10 mil 500 pongamos que sale ya y también lo podemos encontrar en la en la en panini cómic ya que es un tomo tapadura en el panini cómic y este un tapa rústica pero no se me había olvidado decir que un tapa rústica en el límite el de panini vale 15 euros ya bueno si lo llevamos si lo llevamos en plata chilena serían 15 mil 100 mil pesos o 18 mil celebró está a 1200 pesos ya este tomo salió en el año 1991 este de esta victoria ya y con el vigo tapadura el de salva 7 mil 990 rústica el de el de al límite el cómic 10 mil 500 pesos y tapadura panini cómic 15 mil si lo encontramos a mil pesos el euro o 18 mil si lo encontramos 1.200 de las tiendas ya tapadura formato color tiene ciento tiene 168 páginas el de el de al de panini yo creo que estoy igual 10 para por lo mismo no me sé lo extra ya así que no me sé los sectores seguimos avanzando la cámara previamente por los eventos se antecedieron previamente los los eventos que antecedieron a arma x bueno un niño frágil que inició a fines del siglo 19 en canadá un un temido y reconocido samurái que se encontraba en un con un maestro inmortal un x un ex me preparado para luchar hasta su último aliento por los derechos mutantes mira obviamente va a solucionar ya bueno encontramos la portada cámara que para mí quiero comparar chiquillos con la de con la del límite el cómic está bien salvo que me he hecho un poco el color vamos a abrir un poquito el del límite para que ustedes lo vean para que tengan la comparación mira esa portada que los bordes son amarillos pero así sabéis que la edición del tío al límite igual es buena con la de salud vamos para la cámara ahí se ve en color está sé que no 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 hay mucha diferencia está viendo la vida mira vean la diferencia en esa puerta no veo mucha diferencia color el de hecho el de salvar ya que éste es un poquito más oscuro más más saturado el color pero casi casi nada con con la portada de de acá del límite bueno como siempre podemos ver la visión que tiene el límite en ese tiempo que el borde siempre quedaba un poco cortaba y viste le faltaba un poco para que sea más cuadrado pero es para algunas personas también para mí un talle ya pero algunas obviamente que alguna le molesta ya vamos a ir por apuntando el día del tomo de acá el de salvar quitamos la calidad ya la historia me la estaba leyendo y decidí como jaja como en las 20 páginas y si se ve aún volver y como como más destruido cachai como no sé si cuando empieza como enojado con el mundo cachai no sé pero si está bien bien buena hoy recordar que esta historia que sí como que ocuparon como arma x que una con un pequeño mundillo así como historias que recopilar superhéroes que crearon a arma x crearon a deadpool y no me acuerdo lo otro y no me acuerdo los otros dos más personas que quiero que crearon en el laboratorio cachai no me acuerdo con eso no saliendo pues lo puede dejar en los comentarios mucha sería genial este sería también como un poco compilando con los orígenes de wolverine así como que sea se sabe más o menos que lo que que lo que hicieron con el cachai porque si bien obviamente él fue un un producto de laboratorio es brutal es brutal ustedes saben que wolverine brutal brutal nada que decir bueno aquí tenemos la portada 75 portada original y de verdad que los colores como siempre ustedes pueden ver acá mira esos colores cuando a mí me gustan los colores que ustedes yo le he dicho a ustedes que me gustan los colores así como negro azulado además como más oscuro podríamos decirse esa combinación son geniales para mí para mí son geniales no miraba haciendo para acá para que no sea tan largo vídeo porque guardense que tenemos comentamos un vídeo mucha gente se aburre cuando se pasan los 10 minutos así que ya estamos hay que ser más cortito ahora en esta instancia bueno mira mira esa imagen esa imagen en la portada como la de esta mira bueno la de al límite recuerden que al límite lo sacó en tres números tres números fueron tres números tapa rústica ya vamos a llegar al final chiquillos mira vamos a mostrar el tío al final y después vamos a hacer una comparación pequeña pero como ustedes pueden ver siempre como les digo la calidad no nos deja de sorprender salva nunca decepciona hasta ahora de verdad que hasta ahora yo no tengo ningún problema con los tomos salvo una pequeña un cambio de de letra cosas así pero el mínimo hoy en el final chiquillos para que veamos los extras mira galería de arte en relación de wolverine para wolverine 4 por barry winston smith ya aquí tenemos orígenes del escritor barry winston sobre arma x una maravilla británica a fines de los 60 y habla un poco de la historia de él y aquí tenemos la lectura recomendada como siempre volver en orígenes que es más o menos en la sociedad puesta es como lo que sacó al límite también olman logan wolverine origen al maestro entonces sería wolverine wolverine orígenes olman logan ya quizá más o menos es lo que bueno y terminamos con el tomo de este de arma x pero quería poner ya vamos comparar una hoja de esta que no quería terminar de comparar por acá mira mira como le decía chiquillos mira para mí no es mucha la diferencia mira en colores con vamos en lo más acá para acá ahí para mí no hay mucha diferencia en colores con las de salva mira 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 se ve más saturado un poco el de al límite que éste más saturado un color más más fuerte pero mira en general de verdad chiquillos que yo encuentro que se ve bien el tomo de al límite mira veanlo usted ahí ustedes pueden saber sus conclusiones aquí está una dirección impecable que sacó al límite pero como siempre tiene ahí una bueno no me molesta y a la vista si molesta un poco pero cuando lo leí no obviamente pero si tú lo ponía así de ese bolsito que le falta como un poco de barto y eso pues chicos esto es lo que podemos ver que este tomo espero que les haya gustado este indirecto porque no estamos directo si les gustó el vídeo como siempre les digo deje su like que igual es importante eso si les gusta que no suscríbase el martín 16 sale este tomo entonces dejen un comentario que les pareció lo pudieron encontrar qué les pareció en sí el tomo de que un comentario no sólo vamos a tratar de responder todo ya chiquillos cuídense nos estamos viendo hasta el próximo vídeo se despide de ustedes el único niño que le ha hablado con las manos chau 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 chau